Tiene la palabra el diputado riojano Sergio Casas, en forma remota. Hola. Ah, perdón, está presente el diputado Casas. Señor Presidente. Perdón, perdón, diputado, no lo había visto. Me presento en este debate, en mi carácter de diputado de la Nación, como representante del pueblo de la Nación, y en particular de esa porción de pueblo argentino que reside en mi provincia, La Rioja. Vengo, por lo tanto, a actuar como representante de ese pueblo, procurando interpretar el sentir mayoritario de ese pueblo en torno a este tema que toca las fibras íntimas del ser humano y de nuestra conciencia, el tema de la vida de la persona por nacer. Mi intervención no lo es a título individual, como ciudadano, sino como representante de ese pueblo cuya voluntad procuro interpretar. Además, por supuesto, lo hago como funcionario público, como diputado, y con la responsabilidad que me toca actuar en este órgano legislativo. Tengo que decir también que me he sentido ante la falta de respeto en la forma que fue convocada esta sesión, cambiando las reglas que veníamos teniendo para sesionar, teniendo en cuenta que en nuestra provincia no están habilitados los vuelos en forma diaria y también en el tiempo, porque estamos en el tiempo de adiento cercano a la Navidad, cercano a un momento muy especial, no solamente para los católicos, sino también para la humanidad toda. Sin embargo, estamos ante este proyecto de ley que se denomina interrupción voluntaria del embarazo. Es preciso de entrada, para no quedar atrapados en esta trampa del lenguaje, decir la interrupción del embarazo no es otra cosa que la práctica del aborto. interrumpir se habla cuando se da la posibilidad de poder continuar en el tiempo. Acá no, estamos hablando de la eliminación de la vida de una persona por nacer en el vientre de su madre. Pero, desgraciadamente, estamos en una posición que nos pone a un lado, a la posición provida, a que nos oponemos a que se sancione una ley que autoriza el aborto. Y por otro lado, están los que definen la posición del derecho a la mujer con una posición que es pro-aborto. Desde ya adelanto mi posición provida y paso a exponer mis argumentos para sostener esta posición. Aclaro que mis razones no son de tipo religiosas, más allá de profesar mis convicciones religiosas en lo personal, sino de ética racional y de orden jurídico constitucional. Estamos ante un problema esencialmente humano, quizás uno de los más cruciales y complejos que debamos asumir. La protección del comienzo de la vida humana, ya legislada en el artículo 19 del Código Civil y Comercial. Y si vamos más allá, es decir, para nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a que se respete su vida desde el momento de la concepción. A los efectos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se entiende por niño todo ser humano que desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad, todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Entonces, es un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo por el cual se habilita a suprimir la vida que se gesta en el vientre materno, sin duda suprime el derecho a la vida que la persona tiene reconocido para la Constitución desde el momento de la concepción y se contradice abiertamente a la norma fundamental que hemos jurado acatar y defender. Esa misma norma nos prohíbe que, como un cuerpo legislativo, sancionemos leyes que la contradigan. Si lo hiciéramos, si sancionáramos una ley a sabienda de su inconstitucionalidad, estaríamos engañando a nuestro pueblo, porque jamás podría ser válida legalmente usar esta herramienta legislativa por el vicio por el cual adolece. El Estado debe ser garante de la vida y promotor de la libertad y de la dignidad de los ciudadanos. La autodeterminación de los cuerpos, el derecho a las personas gestantes a interrumpir o eliminar, es un proceso vital. Con profunda racionalidad, tenemos que actuar con responsabilidad social y comunitarias. Por lo dicho, no estamos ante la disyuntiva del aborto sí o el aborto no, ya que, como se ha dicho en reiteradas oportunidades, incluso por las mismas personas que promueven su legalización, el mismo se encuentra legalmente justificado como no punible por las razones expuestas en el artículo 86 del Código Penal. Esta acción, incausada, se daría por el deseo o el arbitrio como pauta ética y legal que justificaría practicar el aborto por un embarazo no deseado. Es ahí donde vuelvo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, donde su artículo 4.1 afirma que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La práctica del aborto, aun si fuera autorizada por ley, no es una acción privada de las madres gestantes. Le pido redonde, diputado, por favor. Ni el ejercicio... Me da un minuto, presidente, por favor. En este caso, perjudica a un tercero que es la persona por nacer. Estamos ante uno de los desafíos más trascendentes que debemos asumir como representantes de nuestro pueblo. Por eso debemos ser responsables a la hora de legislar. Ahora, señor presidente, como justicialista que soy, está enmarcado en la vida doctrinaria del peronismo, el defenso a la vida. Y como tal, me voy a permitir recordar las palabras de Evita que sostuvo ante un grupo de enfermeras. Compañeras, cada aborto que ustedes permiten es un servicio a los poderes coloniales que quieren debilitar la revolución. Perón, cada hijo del pueblo que no nace es un hombre menos en la defensa de la patria y de Perón. Y para finalizar, quiero citar una frase del hoy beato Monseñor Angelelli, que me parece indicada para el proyecto que estamos debatiendo. Él decía, es un verdadero crimen el aborto, las consecuencias personales y sociales son funestas, las que pagan las consecuencias en la familia. Señores diputados, esta es la hora en que tenemos que estar más unidos que nunca. Estamos aquí porque alguien defendió la vida y es un precepto que tenemos que defender siempre. Por eso me voy a oponer, voy a estar en contra de este proyecto. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, diputado Casas.